El robo fue el día sábado a la noche, más o menos entre las, calculamos nosotros que entre las 9 de la noche y las 12 aproximadamente. Es más, creo haber molestado a ellos, así que 12, 12 menos cuarto, porque cuando llegué, consideré que deben haber estado dentro de mi casa todavía. En el robo me revolvieron la casa, me dieron vuelta todo, como si fuese una cartera que la sacudís y sacás todo. Se llevaron algunas cositas de valor sentimental que teníamos nosotros de oro, de los chicos, qué sé yo. Cualquier padre me va a entender que le guardás la cadenita, la medallita, cosas que no son de mucho valor tampoco. Pero sí eran de oro. Y entre las cosas que se llevaron, estoy reclamando algo que para mí es lo de mayor valor, que es un celular. Un celular que era de mi hijo, mi hijo falleció el 20 de mayo, y estos se lo llevaron. Se llevaron eso y se llevaron un reloj como si fuese de caucho verde, que, bueno, yo ese reloj lo tenía porque todavía seguía sintiendo la alarma de él, entonces me iba a la pieza a buscarlo. León, ¿se llamaba tu hijo? León. León, tenía 14 años. Digo, estoy leyendo información que tengo. León es un pueblo muy chiquito. Sí. Contame. Este es un pueblo muy chiquito y todo el mundo conocía a León. No había persona que no lo conozca. Y sabían de lo que estábamos pasando. Yo no digo que me hayan dejado ajena a un robo, porque estos no tienen corazón, no tienen nada, no iban a dejarme porque a mí ajena. Pero no que se lleven algo que para ellos no tienen valor, porque no era un celular de gran valor, ¿no? Pero tenía cosas muy importantes para mí, que eran audios, fotos de él, cosas que no recupero más. Y a eso viene mi pedido. Yo no recupero más eso y no tenían por qué habermelo llevado para gastárselo a lo mejor en 200 pesos. Ahora, Solana, el pedido lo hiciste por redes sociales. Nosotros estamos ahora en tu casa. Primero, vos pensás que es gente del lugar, pero pensemos que este celular puede haber caído en manos de otra persona, tal vez que lo haya querido comprar o lo haya comprado de buena fe. O si está en manos de los delincuentes, ¿cómo querés que se haga esa devolución? De pronto la gente le da miedo, le preocupa. O sea, ¿pensaste cómo disponer de esto, que lo dejen en algún lugar público? Seguro, tienen miles de maneras, tienen miles de maneras de dejarlo, el celular. Pueden pasar enfrente de mi casa. Gracias. Gracias.